algo que en teoría parece simple pero que en la práctica no todos hacemos correctamente es entrar y salir de las rotondas en nuestra cámara a bordo este es el punto de vista de un conductor en varias rotondas de nuestra ciudad al aproximarnos debemos tener decidido que carril vamos a tomar veamos este gráfico en una rotonda transitada como la de metro centro fácilmente podemos colisionar si no tenemos los cuidados al tomar la senda correcta veamos este auto blanco va a retornar en el sentido contrario pero vean la forma correcta de hacerlo ya ven esta es la visión de un conductor al aproximarse ahora si vas en el otro sentido recuerda que debes ir en el carril exterior y poner tu pie de vía para alertar a quienes vienen detrás para que no te invadan volviendo a nuestra cámara a bordo notamos que hay demasiadas cosas sucediendo frente a tu vista al mismo tiempo guarda siempre tu distancia y toma las rotondas a velocidad moderada en la próxima edición del segmento mala maniobra seguiremos descubriendo en nuestra cámara a bordo lo que no debes hacer